Queridos amigos, miren lo que me llegó a la joyería. Miren esto, es una moneda, me parezco muy curioso y por eso decidí grabar esto. Como un unboxing para que ustedes la miren, porque la vamos a usar como material para hacer un trabajo. Y es un águila, una moneda de 1959, Estados Unidos, mexicanos, wey, mexicanos, wey, pero miren esto. Yo quiero que ustedes observen esto, a ver, vamos a acomodarla mejor, porque este logo, o sea, es muy raro, wey. Parece como azteca, como maya, unos símbolos mayas, aztecas, no sé, ¿cierto? Bueno, es linda, es hermosa, 20 pesos, dice 15 gramos de oro puro. Les cuento que esta moneda se mandó a analizar, a hacer un análisis y efectivamente contiene 15 gramos de oro puro. Pero esta moneda tiene un peso neto de 16.6 gramos, eso quiere decir que 1.6 gramos son de liga, no de oro. Pero entonces en su composición, si tiene 15 gramos de oro puro, es una moneda que está a 20 kilates de oro, 20 kilates de oro con símbolos acá aztecas, acatecas, no sé qué teca será. De Estados Unidos, de México, de 1956, casi 1960. Pues digo yo que no es tan viejo, ¿no? En 1960 como que todavía hay viejos que tienen vivo de ese año. Y ya por acá dice independencia y libertad. No conozco la procedencia de la moneda como llegó a manos del amigo que la trajo hasta a mí. Y la verdad es algo que me gustaría conservar, pero desafortunadamente no se puede. Hay que trabajar con este material. Y pues ni modo, quería mostrársela antes de eso. Este videíto es para eso. Si les gustó no olviden dejar un like. Y nos vemos en un próximo video, mis amigos. Y nos vemos en un próximo video.